Buenas tardes, buenas noches a todos. Les estamos dando la bienvenida a este evento organizado por el Comité de Obesidad y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes. Es una actividad para profesionales, socios de la SAD, no socios de la SAD y nos da muchísimo gusto darles la bienvenida y compartir con ustedes los tópicos más importantes del último Congreso Europeo de Obesidad. Por eso le voy a dar la palabra a la doctora Susana Wood, quien nos va a moderar la actividad y va a presentar a cada una de las integrantes. Así que Susi, adelante. Muchas gracias Juliana. Buenas tardes a todos, también es un gusto para nosotros poder compartir una actividad tan importante y voy a compartir pantalla para que puedan leer los nombres y los temas que los vamos a compartir hoy. Bueno, esta actividad trata de el 30 Congreso Europeo de Obesidad, un congreso de una importancia muy grande que se desarrolló entre el 17 y el 20 de mayo de 2023 en la ciudad de Dublin, en Irlanda. Sobre novedades en abordaje y tratamiento de la obesidad. Quienes tendremos el gusto de escuchar son a la doctora Juliana Mosiusvi, que recién la escucharon, como coordinadora del Comité de Obesidad y Diabetes. Ella nos va a hablar de la enfermedad crónica de la obesidad. La doctora Adriana Primerano, de memoria metabólica en obesidad. A la doctora Victoria Salinas, que nos va a hablar de la intervención en el estilo de vida adaptado al fenotipo sobre la pérdida de peso y los factores de riesgo cardiometabólicos en adultos con obesidad. La doctora Marianela Ackerman va a abordar nuevas estrategias farmacológicas en el manejo de la obesidad. Y la doctora María Pilar Quevedo, sobre farmacoterapia combinada para la obesidad, usando semaglutide y o tirsepatide. Los créditos de las doctoras y sus cargos los van a ver en las presentaciones de cada una. Solo digo que todas son miembros del Comité de Obesidad y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes y los dejo con la primer disertante. Las luces del escenario se han encendido, así que Juliana, te dejo el webinar para vos. Muchas gracias Susi. También quiero remarcar que la doctora Susana Wood es la coordinadora anterior del Comité de Obesidad y Diabetes, así que seguimos, hacemos una continuación de las tareas que venimos haciendo ya hace varios años. Y así como dijo Susana, hoy vamos a hablar de algunos tópicos interesantes, los más salientes del Congreso, por supuesto es inabarcable todos los temas que se trataron, pero creemos que con la charla de hoy ustedes se van a poder llevar una idea muy acabada de qué se está hablando en obesidad actualmente. Mi charla es una charla bastante introductoria, después mis compañeras van a completar un poco los conceptos, pero justamente mi charla trata de mostrarles cuáles son los temas más relevantes y de eso vamos a hablar. Yo tomé una de las charlas del profesor Lee Kaplan, el profesor Lee Kaplan es médico de la Universidad de Harvard, él dirige un centro de obesidad, de metabolismo y nutrición en el Hospital de Massachusetts y lo que me pareció muy interesante es cómo él conceptualiza a la obesidad, que todos sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica, pero él se refirió a la enfermedad crónica de la obesidad de alguna manera también haciendo una analogía con otras enfermedades. Pero primero nos presentó un poco el panorama en el que estamos actualmente insertos o inmersos, es que el crecimiento de la obesidad es mundial y que lamentablemente no respeta ni países ni culturas, países pobres, países ricos, todos los continentes, todas las razas, todas las culturas están sufriendo el aumento de la epidemia de obesidad, que ya sabemos que es una pandemia. Entonces, si venimos fracasando de tal manera, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo? ¿Qué es lo que nos estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Es la obesidad un problema principalmente volitivo? ¿Es una cuestión de voluntad? ¿Por qué la terapia basada en el estilo de vida no es útil o no es suficiente para solucionar este grave problema que nos aqueja a nivel global? Entonces, dando esta primera introducción, él hizo un paralelismo con otras funciones corporales que están reguladas a un punto fija con distintos sistemas que el cuerpo tiene para mantener un equilibrio, una homeostasis. Así la temperatura corporal tiene una homeostasis, el balance hídrico, la actividad inmunológica, la coagulación sanguínea, el equilibrio de electrolitos, la masa de glóbulos rojos. Dando un ejemplo, por ejemplo, si se pierden glóbulos rojos, aumentan los reticulocitos. O sea, nuestro cuerpo humano es sabio para lograr una regulación. Y dio un ejemplo, dio varios ejemplos, pero yo tomé esto. ¿Qué pasa cuando hay una alteración en el estado hidroelectrolítico o en la bulemia? Bueno, imagínense una situación de deshidratación, una situación donde se produce una disminución del volumen corporal total, una hipovolemia. Entonces, el cuerpo rápidamente va a establecer mecanismos de adaptación para lograr una compensación fisiológica. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la sed, un reflejo que rápidamente va a tratar de restaurar la uvolemia a través de la incorporación de agua. Y este aumento de sed y la conservación del flujo renal van a ser los mecanismos de adaptación para esta situación de hipovolemia. ¿Qué pasa con la masa grasa corporal? La masa grasa corporal es un fenotipo que está regulado fisiológicamente, pero de forma diferente en distintas etapas durante el desarrollo. Es decir, que es una regulación totalmente dinámica. Por ejemplo, en los bebés el aumento de la grasa parda va a ser que en las primeras horas posnacimiento pierdan peso. Hay cambios de grasa en la pubertad, por ejemplo, con el empuje puberal entre los 9 y los 11 años. Hay cambios en el envejecimiento con disminución de la masa magra y aumento de la masa grasa. Hay cambios de grasa en la menopausa con una distribución corporal diferente y también cambios durante y después del embarazo. Y entonces, ¿qué pasa con la regulación de la grasa corporal? Existe una regulación también fisiológica. Si, por ejemplo, se produce una restricción en el ingreso calórico, una restricción en la ingesta, lo que va a suceder es que la compensación fisiológica, ustedes saben muy bien que es a través de un complejo sistema hormonal que va a producir hormonas orexígenas, hace que aumente el apetito. Y este aumento de apetito va a restaurar la masa grasa que sufrió un periodo de hipoadiposidad. Esta hipoadiposidad es la que desencadena esta compensación fisiológica. Y es así que el aumento de apetito y la conservación de energía lo que van a buscar es defender donde nosotros vemos que esta regulación y esta misma regulación que ocupa un citoconsciente, es decir, que por supuesto no se regula con la fuerza de voluntad. El cuerpo necesita defender su masa grasa en distintas situaciones. Por ejemplo, para deshacerse de un exceso de calorías, entonces va a defender en menos su masa grasa, pero también para recuperarse adecuadamente, por ejemplo, de una enfermedad o lesión aguda, cuando hacemos un catch up de peso. Pero en la obesidad también se defiende la masa grasa. Lo que sucede es que la masa grasa está anormalmente alta, es decir, se defiende la masa grasa incluso si es anormalmente alta. Es decir, que la obesidad también regula la masa grasa, pero de una manera inapropiada. Este gráfico que tomó el doctor Lee Kaplan en realidad es del profesor Karel Leroux y es muy interesante cómo él se refiere a este gráfico como una batalla de fuerzas que influyen en la masa grasa objetivo. La masa grasa siempre se está defendiendo. ¿De qué se está defendiendo? De una dieta alta en ultraprocesados, de una disminución en la eficiencia muscular, de falta de sueño, del estrés, de una alteración en el ritmo circadiano, de aumento de peso inducido por fármacos y de muchas otras situaciones que pueden concurrir en forma diferente en cada individuo. Y se defiende o se equilibra con cambios en el estilo de vida, una dieta saludable, actividad física, mejor sueño, reducir el estrés. Sin embargo, esta batalla no termina siendo ganada por un equilibrio apropiado en la masa grasa. Es decir, solamente las modificaciones en el estilo de vida no pueden sostener esta batalla en el largo plazo. ¿Qué pasa cuando el descenso de peso es no fisiológico? Por ejemplo, cuando una persona o un individuo se somete a un descenso de peso basado en restricción calórica importante o una rutina de ejercicio físico muy intensiva que no se puede sostener en el largo plazo. Lo que va a hacer esta masa grasa que ya viene defendiéndose es hacer una compensación fisiológica. Produce una hipodiposidad, compensa fisiológicamente, restaura la masa grasa perdida y ¿de qué manera? Aumentando el apetito y disminuyendo la termogénesis. Y así logra mantener un peso más alto en esta fase de restauración. ¿Qué pasa en las personas con obesidad comparando con las personas normopeso? Ambas tienen un punto de equilibrio del peso que es el set point del peso corporal. Pero en las personas con obesidad este punto de equilibrio se encuentra más alto. Es decir, que para sostener este punto de equilibrio de peso tiene que lograr disminuir el apetito y aumentar la termogénesis. Y en la obesidad lo que sucede es que esta regulación justamente está alterada. Es decir, que las personas con obesidad regulan el set point, tienen una regulación, pero en un punto más alto, en un umbral más arriba. Por lo tanto, el aumento de la ingesta no es la causante de la obesidad, sino que la obesidad es la causante del aumento de la ingesta. ¿Para qué? Para poder defender este punto de equilibrio más alto que el de una persona con normopeso. Entonces, ¿cómo promover un descenso de peso fisiológico? ¿Cómo podemos hacer para ganar esta batalla que es tan desigual entre las fuerzas que corren el punto de equilibrio hacia arriba? Esta masa grasa que ya viene defendida nos va a poner resistencia para lograr sostener el peso a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo que él propone son intervenciones combinadas de cambios en el estilo de vida, pero desde el punto de vista fisiológico que permitan ir acomodando este punto de equilibrio del peso junto a medicaciones efectivas y eventualmente también cirugía bariátrica. Y es así, además que él propone que este inicio de tratamiento sea temprano para que permita acomodar este punto de equilibrio del peso y sostenerlo a lo largo del tiempo con una disminución del apetito y un aumento de la termogénesis. De alguna manera lo que está proponiendo es que para poder hacer un descenso de peso a largo plazo, las intervenciones no deberían ser separadas sino que deberían incorporarse inicialmente y en forma combinada. También otro de los puntos que él resaltó es que si el punto de equilibrio del peso está elevado, este set point del punto de equilibrio del peso está elevado, las intervenciones tienen que apuntar a restablecer este punto de equilibrio del peso más abajo. Y si iniciamos un tratamiento y este tratamiento logra bajar este punto de equilibrio a un escalón, seguramente no fue muy bien, pero si no podemos seguir bajando otro escalón probablemente tengamos que hacer una terapia combinada. Por otro lado también lo que planteo y lo que todos ya sabemos es que cuando se suspende un tratamiento, este punto de equilibrio vuelve a su estado inicial, es decir, que la propuesta del tratamiento para la obesidad basado en las alteraciones metabólicas que tienen que ver con el punto de equilibrio del peso corrido más arriba deben sostenerse a largo plazo. Por último, algunos mensajes que él dejó que me parece importante, mis compañeras se van a referir más adelante un poco a estos puntos que yo mostré en forma introductoria, es que tenemos que entender por completo o completamente por qué la obesidad es una enfermedad y cómo esa enfermedad difiere del deseo cultural por la delgadez. Tenemos que comprender completamente cuáles son las barreras para el cuidado efectivo de la obesidad y las fuerzas fisiológicas que trabajan en contra de dicho cuidado. Por último y sobre todo, tenemos que tener en cuenta y tener en mente las necesidades y los objetivos de todas las personas que viven con obesidad, incluso si muchos han sufrido previamente prejuicios, estigma, culpa y discriminación. Yo con esta introducción voy a dar lugar entonces a mi próxima compañera, así que voy a dejar de compartir, muchísimas gracias por la atención. Perfecto. Gracias Juli. Bueno, no sé si se ve bien allí la pantalla. Se está viendo, se puede compartir bien. Se ve perfecto, Adri. Bárbaro. Bueno, ahí está, tengo presentación. Ah, está. Sí, sí, está. Hay un poco de delay en el wifi de casa hoy, así que espero que lo podamos ver bien. La idea, entonces, primero, bueno, hola a todos también, es poder compartir con ustedes un resumen de la charla sobre la posibilidad de memoria metabólica en la obesidad. Voy a intentar hacer un resumen sobre lo que se está estudiando actualmente. Nosotros podríamos decir que, vamos a ver si puedo sacar esto. Dentro del tejido adiposo tenemos las células parenquimatosas y las células inmunitarias, las cuales en estrecha relación conviven y forman un microambiente particular. La obesidad se acompaña, entonces, de una presencia, de una disfunción inmunitaria innata asociada a una impronta inmunofenotípica que no se recupera con el descenso de peso. Sobre este eje es donde vamos a tratar esta pequeña charla. El ciclo de la regalancia de peso aumenta el riesgo de desarrollar diabetes y la enfermedad cardiometabólica aún más que la obesidad, que por sí ya está aumentada. Nosotros podemos ver que en el aumento de peso en el tejido adiposo se promueve la infiltración de células inmunitarias circulantes y estas células van a llevar a un disbalance en este equilibrio que había de modo tal que las células residentes del tejido adiposo desde un estado regulatorio que se llama M2 van a polarizarse hacia un estado proinflamatorio o M1. Resulta que en el ciclo de regalancia de peso o si hay un periodo anterior de obesidad esto va a conducir a una activación pero de manera persistente de las células inmunitarias innatas lo cual, a pesar del descenso de peso, no se va a recuperar. Esto podría entonces deberse a la existencia de una memoria metabólica. En este gráfico nosotros lo que podemos ver es cómo en el ambiente del tejido adiposo cuando estamos en presencia de un tejido adiposo delgado tendríamos estas células inmunitarias estarían en ese estado fenotípico regulatorio antiinflamatorio o M2 y tendríamos a la glucemia en una homeostasis controlada o sea, estaría bien regulada. A medida que se va ganando de peso o en los diferentes incluso también ciclos de descenso y reganancia vamos a ver cómo va a ir desmejorando la homeostasis de la glucemia y cómo se puede recuperar con el descenso de peso pero con cada reganancia de peso nuevamente va a volver a desestabilizarse. ¿Con qué podría estar relacionado esto? Es lo que se está estudiando, se viene estudiando hace mucho tiempo y resulta que las células, los macrófagos son componentes muy importantes del tejido adiposo son muy sensibles a los cambios de la ingesta calórica que se produce en el tejido adiposo y ellos en el transporte de lípidos se van a ir polarizando desde un macrófago que era residente en el tejido adiposo no inflamatorio hacia fenotipos que van a ser transportadores de lípidos se los llama LAMP, que los podemos ver acá y serían macrófagos asociados a los lípidos. A medida que se vaya relacionando este aumento de tejido adiposo con la ganancia de peso y el transporte de los lípidos también se va a dar concomitantemente un estado inmunitario donde van a proliferar las citoquinas inflamatorias donde se van a presentar antígenos y esto va a llevar a un agotamiento de las células T las cuales también puede verse esto relacionado tanto en la obesidad como en el cáncer. Es interesante este gráfico en donde, si ustedes ven aquí se relaciona desde una... a medida que pasamos de un fenotipo digamos antiinflamatorio a un fenotipo proinflamatorio va a ir incrementándose el transporte de lípidos se va a ir aumentando el agotamiento de las células T promoviendo un estado proinflamatoria y disminuyendo la regulación entonces del tejido adiposo normal. En este estudio se hizo con ratones para poder observar qué era lo que sucedía especialmente con los macrófagos entonces se los dividieron en cuatro digamos subtipos los delgados los obesos los que perdían peso y los que ciclaban los que bajaban de peso y aumentaban. Bueno, resulta que lo que se hizo para esto se los sometió a diferentes dietas que eran ratones de ocho semanas cuando empezaron y por 27 semanas se los fue cambiando de dieta en tres partes ¿no es cierto? Entonces el que era delgado siempre tenía la misma dieta que era una dieta es esta que está acá amarillita donde las grasas eran menor al 10% y la dieta rica en grasas con un porcentaje de 60% de grasas en la dieta entonces al delgado siempre fue con la dieta baja en grasas al obeso se le dio en la segunda en las otras dos partes la dieta rica en grasa en la pérdida de peso fue al revés y en la de cíclico se los fue intercalando ¿por qué explico esto? realmente los macrófagos son parecen ser muy sensibles a los cambios de ingesta de grasas y acá podemos ver en este gráfico como los digamos los diferentes subtipos de macrófagos con todas sus citoquinas van a ir aumentando y persisten aún con el descenso de peso y todavía se exacerban si ustedes pueden verlo aquí con los ciclos de reganancia de peso los macrófagos entonces constituyen la mayor proporción de células inmunes en el tejido adiposo son altamente sensibles como dijimos a los cambios iniciados por el exceso de ingesta calórica y si nosotros vemos el gráfico vamos a ver estos diferentes colores acá tendríamos los subtipos de macrófagos cómo se van polarizando hacia un estado digamos cada vez más inflamatorio hacia llegar a los esferocitos los macrófagos ciclantes entonces vemos cómo en los que tienen la etapa de pérdida de peso y reganancia o sea los que ciclan realmente la inmunidad se ve exacerbada en el tejido adiposo pero llama la atención también ver cómo ante la disminución de peso no se aplacó la inmunidad en cuanto a la actividad polarizada de los macrófagos o sea persistió ese fenotipo inmunoinflamatorio de modo tal que quizás el blanco de futuros estudios sea que las células LAM o sea los macrófagos asociados a los lípidos sean el blanco buscando de esa manera mejorar los resultados en la pérdida de peso y en la reganancia del mismo para entonces recalcar los cambios inflamatorios contribuyen a una disfunción metabólica promoviendo la lipólisis la fibrosis y la resistencia a la insulina acá en el gráfico yo se los amplié vemos como la glucemia aumenta mejora con el descenso de peso y se exacerba con los ciclos de reganancia entonces como para recordar la homeostasis de la glucemia tiene una desconexión con la remodelación inmunitaria del tejido adiposo ante la pérdida de peso va a corregirse la homeostasis de la glucemia pero no resuelve la remodelación inmunitaria por el contrario la recuperación de peso va a exacerbar aún más el deterioro de la homeostasis de la glucemia en la obesidad ¿Cuáles serían los próximos pasos? ¿Cuáles son los interrogantes que en la charla se expusieron? Bueno se está estudiando para conocer ¿Qué tipos de células están involucradas? ¿Son células inmunes adaptativas? ¿Son células no inmunes? ¿Están incluidos los adipositos en esto? ¿Cuáles son los mecanismos involucrados? ¿Una inmunidad entrenada? ¿Cambios epigenéticos? ¿Es el mismo mecanismo para diferentes señales metabólicas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Hay complicaciones metabólicas? ¿Otras? No lo sabemos ¿Los efectos serán reversibles? ¿O somos capaces de modular la memoria metabólica de las células inmunitarias innatas? ¿Cómo el blanco de estas investigaciones es precisamente de qué manera y por qué ante el aumento de la ingesta calórica el aumento de la movilización de lípidos las células inmunitarias entonces van a pasar de un fenotipo antiinflamatorio a un pro-inflamatorio sobre todo recordando entonces a las células que son los macrófagos asociados a los lípidos y la presentación de antígenos que va a llevar esto a un agotamiento de células T lo cual también va a estar relacionado con otras complicaciones de la obesidad como por ejemplo el cáncer finalmente cómo cómo comprender cómo vamos a hacer para comprender estos procesos pero sí saber que son críticos para la homeostasis adiposa esto puede ayudar a sugerir intervenciones farmacológicas que puedan utilizarse durante la pérdida de peso o su recuperación esa forma mitigar la enfermedad metabólica en el ciclo de la reganancia del peso comprender el manejo de los lípidos como hablábamos en toda la charla el agotamiento de las células T la presentación de antígenos va a ser un punto crítico en la regulación o desregulación del tejido adiposo y también el aporte que puede traernos estudiar otros modelos de pérdida de peso como el ejercicio la cirugía bariátrica el tratamiento farmacológico ver de qué manera esto podría mejorar en gran medida nuestra comprensión en el inmunometabolismo y ayudar a identificar objetivos inmunoterapéuticos ventajosos en el futuro bueno ahora sí voy a dejar entonces de compartir así le doy paso a mi compañera que seguirá la exposición gracias muy bien a ver si puedo compartir perdón Victoria saludé y si no yo te comparto como vos me pidas yo estoy lista sí creo que me vas a tener que compartir estoy para compartir pero no la no la saludá saludá y mientras te ven estamos sacando fotos un segundito hola a todas acá está la doctora Salinas que es la peor en sus presentaciones hago lío siempre pero bueno ya saldré buena me vas a tener que presentar vos Susi bueno muy bien no te preocupes ya te comparto y vos andá diciéndome la siguiente cuando lo necesites todo tuyo un segundito porque ahora no lo veo yo quise buscarlo y se lío ahí está bueno el tema mío de hoy lo que me gustó como charla de los high-class del Congreso Europeo de Obesidad fue la intervención del estilo de vida adaptado al genotipo sobre la pérdida de peso y factores de riesgo cardiometabólicos en adultos con obesidad la realidad es que este artículo es como una prolongación del grupo de trabajo del doctor Acosta que ya había publicado un trabajo en el 2021 hablando de fenotipos justamente para tratamiento farmacológico de la obesidad pasame Susi por favor todos sabemos que cuando nos ponemos con nuestros pacientes en todos nuestros tratamientos de descenso de peso la restricción calórica que promueve pérdida de peso en un comienzo activa con el tiempo mecanismos adaptativos que lamentablemente perjudican la eficacia de este descenso en el largo plazo porque en nuestros pacientes disminuye el gasto metabólico de reposo por otro lado cambia todo este proceso hormonal que nos jugaba a favor y se nos pone en contra porque aumenta la grelina disminuye el polipéptido y la colestitoquinina la milina la leptina que son todas nuestras hormonas de saciedad estas están por debajo de su nivel después de 6 meses de estar en un plan hipocalórico y por otro lado comenzamos a tener apetito aumento del deseo de comer realmente una ingesta con más cantidad de volumen en cuanto a falta de saciedad y también se eligen alimentos con mayor cantidad de calorías todo esto va en contra del descenso que hasta ahora tenía nuestro paciente la siguiente Susi por favor este es el esquema del trabajo que publicó Acosta en el 2021 donde la selección de medicamentos anti obesidad era basada en el fenotipo de nuestro paciente y esto era como tener y obtener mejor pérdida de peso acorde a esto que él llamó como un banal energético entre lo que era la ingesta y el gasto y ver cómo era justamente el hambre la saciedad de nuestro paciente la saciedad corta y retorno al apetito y el comer emocional y eso contrarrestado por un gasto bastante tedioso nuestros pacientes porque a veces tienen un gasto metabólico en reposo muy bajo o porque este tema de aumento de peso y descenso permanente conlleva un aumento de masa magra de masa grasa en detrimento de la masa grasa con lo cual nuestro paciente cada vez tiene su metabolismo basal más enlentecido a detrimento de los que tienen una dieta con mayor cantidad de ejercicio y mayor masa magra entonces si ustedes ven a la derecha en estos conjuntos si bien hay un cerebro hambriento hay un hambre emocional hay quemadores lentos y hay un hambre intestinal fíjense que los porcentajes son de 16 de 12 no son todos puros hay gente que comparte un cerebro intestinal con un cerebro hambriento perdón con un intestino hambriento o un hambre emocional con un intestino hambriento entonces hay gente que comparte más de un factor como para nosotros poder ser objetivos hasta en el tratamiento farmacológico la siguiente eso sí teniendo en cuenta esto en este centro se estudió y lo que se vio es que había pacientes con saciedad anormal estos pacientes que tenían saciedad anormal era medida por calorías ingeridas para lograr plenitud poscomida otros tenían saciedad poscrandial anormal que quería decir que en realidad una vez terminado de comer tenían formas muy lentas o mejor dicho en realidad tenían etapas de muy poco tiempo a volver a la ingesta son los picoteadores crónicos o sea tienen hambre intestinal no se sienten nunca satisfechos por otro lado el hambre emocional son aquellas pacientes que comen con buenas noticias y con malas noticias y por otro lado los quemadores lentos que son aquellos que tienen un metabolismo basal muy bajo con una masa grasa muy importante entonces en base a cada uno de estos comportamientos se hizo un plan de alimentación totalmente diferente el resultado primario era la pérdida de peso corporal total en 12 semanas y los objetivos fue comparar el resultado de una intervención de vida estándar versus una intervención de vida según el fenotipo de cada paciente lo que se comparó fue peso factores de riesgo cardio-masculares y las variables metabólicas que contribuyen a la obesidad la próxima Susi por favor para esto se reclutaron 211 pacientes desde julio del 2020 agosto del 2021 en Estados Unidos en Rochester toda la población fue de Estados Unidos se los invitó a participar por redes sociales de los 211 que se reclutaron 165 fueron los que terminaron en las distintas fases fase 1 que fue la primera semana y después continuaron con una fase 2 se les asignaron en esta fase de tratamiento la primera parte fue estándar para todos los participantes y en la segunda fase se los separó según la intervención en un estilo de vida estándar y en los otros en una intervención según fenotipo las personas las personas que participaron eran hombres y mujeres de 18 a 65 años con un BMI mayor a 30 sin antecedentes de procedimientos bariátricos ni uso de medicamentos que afectaran el peso la primera fase como les dije anteriormente pasame la siguiente Susi por favor Muchas gracias en la fase fueron 81 pacientes en la fase 1 donde la edad media fue de 43 años 79% eran mujeres y el índice de masa corporal fue de 38 aproximadamente el promedio ¿no? y en la otra en la de fenotipo de vida en la intervención según fenotipo eran una edad de 44,8 años con 83% también de intervención eran mujeres y el índice de masa corporal era de 38,7 fíjense que en la etapa 1 o en la fase 1 que era la intervención estándar lo que se hizo fue una dieta baja en calorías tipo mediterránea se usó el método del plato se bajaron azúcares refinados grasas totales y en realidad lo que se restó fue 500 calorías del volumen calórico total de cada paciente según el registro que se había hecho de 24 horas se les hizo un programa de ejercicio los 150 minutos semanales y por otro lado a todos en general se les hizo un plan de psicoterapia grupal donde se mejoraba su forma de relación con la comida y se trataba de ayudar a través de coaching de cómo ellos comían ni por qué comían a partir de la fase 2 lo que se hizo con estos pacientes 81 en el plan estándar y 84 pacientes pasaron a tener según el fenotipo que habían detectado por encuestas calóricas según se midió el gasto metabólico por Harris Benedict en la encuesta de calorías aparte se hizo una ingesta ad libitum para ver con cuánto se satisfacía cada uno de estos pacientes se les hizo encuestas de ansiedad y de depresión también por test y en base a eso se registró las distintas conductas y fenotipos alimentarios teniendo en cuenta esto acá lo que tenemos en la primera columna donde dice la elección de la dieta en la parte de abajo en la fase 2 había saciación anormal en el fenotipo dietario o saciación anormal donde en realidad lo que tenían eran picoteadores porque los nombres parecen iguales por el tema de la traducción en inglés pero uno sería más volumen para sentir saciedad después de una comida y el otro que tiene saciedad anormal sería el picoteador todo esto se comparó con la dieta estándar de la fase 1 que la gente siguió con 81 personas siguieron con la del estilo de vida estándar a su vez con respecto al ejercicio todos aquellos que ingresaron en un fenotipo de quemadores lentos lo que se hizo fue un se les indicó que caminaran 10.000 pasos por día pero aparte de eso se les hizo una actividad de resistencia intensa tres veces por semana y aparte a eso lo que necesitaban era posterior al ejercicio batidos proteicos y a los que tenían hambre emocional se les dio la misma el plan igual al que estaba en el cambio estándar de vida pero se les hizo un aporte de coaching individual y aparte terapéutico que sobrepasó las 12 sesiones que tenían en el estándar o sea se les hizo apoyo semanal y grupal a estas personas que estaban con hambre emocional pásame la siguiente Susi por favor la siguiente porque eso ya lo hablé en el anterior estos cuadros en realidad son las diapos que tenía del congreso y como no pude copiar realmente hacer las tablas y todo porque no me salieron lo que hice fue pegarlas pero quería que vieran en realidad en el intestino hambriento en ese fenotipo lo que ellos hicieron fue dar una dieta alta en proteínas y sobre todo lo que hacían eran batidos proteicos precomidas para ellos lograr una mayor saciedad por incitar a la secreción de GLP-1 más rápido entonces que el paciente tuviese saciedad temprana en este intestino hambriento se fraccionó la dieta hipocalórica en 3 a 5 comidas diarias y fíjense si vemos a la derecha el cambio de peso entre la dieta del Mayo Clinic la común estándar solamente bajo en calorías sin tener el aporte de esos licuados proteicos que se hizo en este caso en el fenotipo de este tipo de pacientes fíjense el cambio que hubo realmente a nivel de composición de descenso calórico en la que viene en el intestino este es el hambre intestinal el otro es el hambre a nivel cerebral que es el que necesita volumen de ingesta más grande lo que hicieron fue una suplementación proteica con 3 comidas días y lo que no este es el quemador perdón es el quemador lento pensé que era la otra diapo perdón yo la cambié en mi presentación en el quemador lento lo que se hizo fue suplementación proteica como les había contado anteriormente se dieron 3 comidas por día y en el intensivo de ejercicio posterior al ejercicio se le daba un batido proteico se hizo mucho hincapié no solamente en la actividad aeróbica como decimos habitualmente sino también en lo que es resistencia fíjense que abajo dicen los 10.000 pasos pero con un training de resistencia 3 veces por semana muy intensos y posterior a ese ejercicio se les daban batidos proteicos con lo cual fíjense con respecto a la dieta estándar de Amayo Clinic en la derecha se van a fijar que el descenso de peso de la columna amarilla fue mucho más importante con la Feno Diet ¿Qué es lo que me ven? ahora ya estamos ya te estamos escuchando sí Vicky a mí se me apagó a ustedes nosotros estamos escuchando ¿vos escuchás? parece que Vicky está con algunos problemas de señal Susi no sé seguiría yo comentándola para poder seguir hasta también en el cerebro hambriento vemos lo mismo con distintas acotaciones a la dieta que siempre cuando la dieta es armada a través del fenotipo se obtienen mejores resultados y la siguiente en el hambre emocional como ya nos comentaba en un momento también Victoria el paciente elige sus preferencias hace tres comidas por día no se le permiten snacks y va a tener mucha contención conductual tanto en lo cognitivo como en psicoterapia y ahí sí los pacientes también con la dieta fenotípica lograron mayor control que con la dieta estándar de la clínica mayor lo que podemos decir que se demostró que abordar el cambio de estilo de vida a través del fenotipo contribuye a mejores resultados logrando una mayor pérdida de peso 7.4 kilos versus 4.3 kilos en los que no se hizo el abordaje habitual hay mayor reducción en la circunferencia de cintura hay disminución de los triglicéridos disminución de la ingesta calórica diaria y de la ansiedad particularmente en los que tienen un fenotipo más ansioso o emocional como tienen mucha contención al fenotipificar abordamos más ese aspecto hay aumento de la masa magra disminución del gasto energético y en comparación con los pacientes que no están fenotipificados las conclusiones que nos puso la doctora Salinas son que las intervenciones del estilo de vida adaptadas al fenotipo son asociadas con mayor pérdida de peso mientras reducen adaptaciones fisiológicas y metabólicas pero por supuesto se necesitan más estudios para determinar el impacto a largo plazo de esta nueva estrategia que nos van a permitir si lo hacemos en muestras más grandes y mejor aleatorizadas o randomizadas vamos a obtener resultados más exactos bueno hemos salvado el problema de comunicación de la doctora Salinas porque el internet tiene esto a veces es bárbara y a veces nos deja de camino voy a dar ya la palabra a la próxima compañera Marianela hola hola a todos aquí bueno bueno gracias por la oportunidad de contarles lo más novedoso que tuvimos la oportunidad de compartir junto a todas las panelistas que me precedieron en el congreso europeo de obesidad yo les voy a hablar de esta sesión que fue dictada por los profesores Kare Leroux Louis Darón y Ana Hastreboff que fue sobre nuevas estrategias farmacológicas en el manejo de la obesidad esta es la agenda inicialmente hablaron sobre el programa clínico tirsepatía los estudios sermont y su diseño los resultados más importantes del sermont 1 tirsepatía en el tratamiento de la obesidad y luego lo más novedoso terapéuticas basadas en hormonas estimuladas por nutrientes con el centro de atención en Orphal Gripron y Retatutida como sabemos los tratamientos exitosos en la pérdida de peso son los que aumentan la saciedad y al mismo tiempo reducen la ingesta y aquí tenemos entonces el foco en el tratamiento farmacológico y quirúrgico y nos encontramos en este momento realmente en un punto de inflexión podemos decir que esto está provocado por la reciente introducción de medicamentos anti obesidad altamente efectivos y sabemos que lo que muestran los estudios clínicos y preclínicos de la suma del agonismo del receptor GLP-1 y GIP es que además de actuar sobre el sistema nervioso central disminuyendo la ingesta también actúan en el páncreas y el agonismo de los sectores GIP suma además el efecto sobre el tejido adiposo y el efecto antiinflamatorio tenemos a Tirse Patida un nuevo organista del receptor GLP-1 y GIP que mostró en estudios en pacientes con diabetes 2 a 26 semanas como en point secundario un cambio de peso muy importante fíjense que logró un descenso de un 34% de pacientes que con 15 miligramos bajaron más del 15% del peso estamos hablando de una molécula que está modificada a partir de la secuencia del GIP nativo que tiene un agonismo con la misma afinidad por el receptor GIP que el GIP nativo pero 5 veces menos afinidad más débil por el receptor de GLP-1 que el GLP-1 nativo tiene una vida media de 5 días lo cual permite administrarlo una vez a la semana y después estos resultados que tuvimos en el descenso de peso en pacientes con diabetes 2 es que se desarrollan los programas clínicos TIRC-Hepatida para obesidad fíjense los estudios Sermont tenemos estudios Sermont del 1 al 5 también tenemos para NASH para insuficiencia cardíaca para insuficiencia renal crónica para apnea del sueño y una muy interesante el Sermont MMO que incluye comenzó en 2022 va a durar más de 5 años y tiene como objetivo incluir más de 15 mil y pacientes evaluando mortalidad con un compuesto de 5 aspectos mortalidad obesidad por insuficiencia cardíaca ACV o infarto en pacientes con obesidad una propuesta que me parece muy interesante para tener datos fuertes y potentes en este aspecto de la obesidad y este es el resumen de los estudios clínicos fíjense el Sermont 1 del que vamos a hablar el Sermont 2 en pacientes con diabetes el 3 el que tiene una parte inicial con cambios del estilo de vida el 4 para mantenimiento y el 5 planeado para comparar tirsepatida con semaglutida el Sermont 1 es el primer estudio en fase 3 con tirsepatida en obesidad fue programado para 72 semanas con 20 semanas iniciales fíjense de escalamiento de dosis comparando 5, 10 y 15 miligramos de tirsepatida en pacientes con sobrepeso o obesidad pero sin diabetes con un objetivo primario de demostrar que tirsepatida entre 10 y 15 miligramos tiene un efecto superior a placebo en pérdida de peso a 72 semanas este estudio tiene una duración que tiene que ver con el estatus de prediabetes al inicio aquellos pacientes con prediabetes tienen como objetivo que tengan una duración mayor de 176 semanas para ver posibles diferencias en la progresión a diabetes 2 y también por supuesto permitirá evaluar el efecto de tirsepatida en el peso corporal a largo plazo ¿qué mostró en las 72 semanas como cambio absoluto? fíjense los cambios tan importantes un peso basal de 104.8 kilos una pérdida de peso promedio de entre 16 a 24 kilos en 72 semanas como vemos aquí a la derecha y fíjense que con la dosis más alta de 15 miligramos en 72 semanas se logró un cambio absoluto de peso de 22.5% es decir estamos hablando de un porcentaje mayor al 20% en un medicamento anti obesidad por supuesto que hay heterogeneidad en la respuesta a tirsepatida como en todos los tratamientos anti obesidad aquí podemos ver en forma gradual como el 97.7% de los participantes con tirsepatida 15 miligramos perdieron peso esto fue muy similar con 5 y 10 miligramos fue de 96% en 5 y 10 miligramos y 97.7% en 15 miligramos versus el 66.9% de pacientes que perdieron peso con placebo quiere decir que casi todos los individuos perdieron peso con tirsepatida 10 a 15 miligramos por otro lado hubo una inmensa mejoría cardiometabólica fíjense a la izquierda podemos ver el descenso en la cintura en naranja ven placebo y en verde ven el descenso en centímetros de la cintura con tirsepatida también podemos ver como hubo un descenso tres veces mayor en reducción de masa grasa versus masa magra y fíjense la mejoría significativa en la masa grasa visceral también hubo mejoría en tensión arterial en hemoglobina glicosilada más allá de que eran pacientes con prediabetes no con diabetes tuvieron por eso fíjense en pacientes con prediabetes más del 95% revirtieron a normoglucemia hubo una reducción importante de triglicéridos de más del 27% de reducción y mejoría consistente en todos los lípidos y también como decíamos mejoría en la tensión arterial con respecto a los efectos adversos más importantes fueron la náusea y la diarrea como sabemos los fármacos sincretínicos la mayoría fueron transitorios ocurrieron fíjense como ven aquí esto es en el tiempo como al inicio del periodo de escalamiento en todas las dosis tanto en náusea como en diarrea fueron más importantes estas náuseas y diarrea y fueron luego disminuyendo en el tiempo y en intensidad fueron leves a moderados cuando vieron los efectos adversos más importantes hubo efectos adversos similares en el grupo placebo y tirsepatida sin aumento de muerte comparativamente con placebo quiere decir que para terminar podemos decir que hubo más de un 60% de pacientes con tirsepatida que lograron más del 20% de pérdida de peso tuvieron mejoría en los en el impacto cardiometabólico también tuvo como dijimos efectos adversos gastrointestinales pero que ocurrieron inicialmente en el periodo de escalamiento y tuvo una entonces alta eficacia y alta tolerabilidad estamos hablando entonces de un fármaco que nos está mostrando un impacto muy importante en la obesidad y en las comorbilidades y tenemos por supuesto expectativas de esperar los próximos estudios como vemos esto sigue estábamos hablando de las nuevas terapias estimuladas por nutrientes terapias basadas en hormonas y aquí es donde podemos ver acá comienzan los trabalenguas porque acá tenemos vamos a marcar las dos de las que vamos a hablar el Orphoglipon y el Retratutides fíjense que el Orphoglipon está aquí con las siglas L y Y y todos los números que ven es un agonista GLP-1 y un triple agonista el Retratutide vamos a ver enseguida sobre ellos aquí podemos ver el Orphoglipon es un agonista receptor GLP-1 oral que a diferencia de el que tenemos disponible en diabetes no en Argentina por supuesto que este fármaco puede darse en cualquier momento del día una sola vez al día porque no tiene la misma tiene una mejor disponibilidad que permite darlo independientemente de alimentos o comida y tenemos el triple agonista glucagón GIP y GLP-1 Retratutide que es nueve meses más potente con el receptor GIP comparativamente con el GIP nativo y con respecto al GLP-1 glucagón tiene un efecto menos potente entonces estamos hablando de un fármaco que tiene decíamos que tirratutide tenía una afinidad similar al GIP nativo y acá estamos hablando que el Retratutide tiene nueve veces mayor afinidad por el receptor GIP nativo comparativamente con el GIP nativo entonces tenemos aquí las dos moléculas Orphaglipone y Retratutide y lo que mostró la doctora Hasselhoff en el congreso fue los cambios en pacientes con diabetes es decir mostró los estudios fase 2 en los que durante 12 semanas administrando Orphaglipone este agonista GLP-1 oral mostró un descenso del 6.6% del peso corporal un descenso de hemoglobina glicosilada de 1.8% y un perfil como decíamos fármaco cinético de este fármaco oral que permite darlo una vez al día una vida media de aproximadamente 30 horas con entre 29 y 49 sin restricciones con respecto a agua o comida ahí tenemos la pérdida de peso entonces y luego de la presentación de la doctora sale publicado en New England Journal of Medicine fíjense en este caso 12 miligramos de Orphaglipone a 45 como produce un descenso de 14.7% de descenso de peso en este caso en adultos con obesidad un trabajo de chico de pocos pacientes 300 pacientes pero con índices muy importantes de pérdida de peso y el triple agonista glucagón JIP y GLP-1 fíjense que se suma entonces aquí el agonismo del glucagón teniendo un impacto no solamente en el tejido adiposo en el estómago sino también a nivel hepático mejorando el metabolismo lipídico y así es como Retratutía estamos hablando de un fármaco que tiene una vida media inyectable una vida media de 6 días lo que permite administrarlo una vez por semana este es el estudio fase 1b en diabetes 2 en el que pueden ver el descenso de peso de 10.3% en 12 semanas un descenso de hemoglobina glicosilada de 1.9% y también mejoría en los lípidos en estas 12 semanas y fíjense como decía la doctora que estos resultados permitían que se presenten los próximos en estudios fase 2 que fueron publicados posteriormente aquí tenemos los resultados estos números son formidables fíjense a las 24 semanas de Retratutía tenemos 17.5% de descenso de peso y más del 24% con la dosis máxima a las 48 semanas estamos hablando de números muy importantes de un fármaco como decíamos que tiene un triple agonismo y que muestra resultados muy alentadores decimos entonces que estamos experimentando una transformación sin precedentes con la introducción de medicamentos anti obesidad altamente efectivos esto hace que tengamos realmente mucha expectativa por supuesto que tenemos disponibles en la Argentina muy buenos fármacos muy seguros muy efectivos pero lo que nos muestran los congresos es que realmente tenemos mucho por delante y tenemos que estar expectantes y leyendo permanentemente actualizándonos para poder tener toda esta nueva evidencia Dios mediante próximamente disponible muchas gracias bueno sigo yo excelente Mari voy a compartir pantalla me toca la parte de aspectos prácticos la verdad que creo que coincidimos que fue un excelentísimo congreso y lo que voy a compartir hoy con ustedes a ver si se puede ver bien es la presentación de un simposio de una sesión de discusión de casos clínicos presentados conjuntamente por la sociedad europea de estudio de la obesidad junto con lo que son los centros de manejo de la obesidad que es una iniciativa que une centros de altísima calidad para el manejo de pacientes con obesidad en este caso el profesor Scott Batch que es el director del instituto de obesidad cirugía bariátrica y metabolismo de la Cleveland Clinic fue quien presentó el caso clínico donde debate la terapia combinada o la sinergia farmacoterapéutica utilizando semaglutide 2.4 y otircepatide que bueno hay moléculas que justo la presentó Mariana recién así que van a dar para discutir estos son mis conflictos de interés y vamos a comenzar con la paciente que presentó una mujer de 42 años con antecedentes y diagnóstico de obesidad clase 3 con un índice de masa corporal de 40 que la refieren al centro de la Cleveland Clinic derivado para cirugía bariátrica y cirugía metabólica esta paciente tiene como historia médica hipertensión arterial hígado graso apneas del sueño prediabetes asma e hipotiroidismo y la medicación al momento de la consulta lisinopril hidroclorotiazida levotiroxina y trasodona la primera evaluación que él propone o que la institución propone es evaluar los factores de estilo de vida modificables para estadificar cuáles son los componentes que ellos tienen que considerar para tratar una persona que vive con obesidad y para eso utilizan esta escala o esta sigla que es el MEDS a través de los cuales la EMER revisan los medicamentos que pueden promover el aumento de peso en este caso ellos proponen la trasodona a pesar de que no está descrito dentro de los efectos secundarios ejercicio o revisión de la actividad física la dieta de la persona que consulta qué alimentos y qué conducta ingestiva y qué genotipo ingestivo tiene la persona revisar el patrón de sueño duración y comportamiento del sueño y el ritmo circadiano que después vamos a ver que en esta paciente puntualmente estaba muy comprometido y los factores estresantes o estresores intrínsecos propios de la persona y extrínsecos cuando tienen analizado el MEDS de las personas le piden o le solicitan que documenten ellos en una hoja en blanco que le dan cuál es el patrón del peso corporal para lo cual esta hoja en blanco se le facilita al paciente en la primera consulta y tiene que marcar el paciente peso corporal a lo largo de su vida a partir de los 18 años de edad desde la edad adulta este historial le permite dos cosas saber la historia de peso los factores emocionales o biológicos y después identificar la respuesta al tratamiento en el caso de esta mujer enfermera con incorporación de guardias nocturnas en cierto momento de su vida no tenía antecedentes de obesidad infantil si marca sus dos hitos en ganancia de peso muy significativo con dos embarazos y dentro de la historia de la farmacoterapia de esta persona había recibido Liraglutide 3 miligramos y había recibido Fenterminato piramato y había sido suspendido por efectos adversos Liraglutide por náuseas y vómitos que no le permitieron continuar el tratamiento y la Fenterminato piramato que es una combinación farmacológica muy prescripta en Estados Unidos había sido suspendida por hipertensión arterial entonces cuando la paciente comienza a armar estos puntos de inflexión dentro de su peso corporal marca los embarazos marca el inicio de Liraglutide que tuvo que ser suspendido y algo que modifica este seteo del que habló Juliana también por esto viene bien para incorporar o integrar todo lo que se ha hablado cuando le rotan su ritmo o su frecuencia de trabajo al ritmo o al turno nocturno la paciente a partir de un cierto momento de su vida comienza a hacer solamente trabajo de guardias nocturnas y ahí fíjense cómo se regula el seteo del peso corporal o este defended fat mass con el impacto de la alteración del ritmo sueño vigilia para lo cual el doctor Bach se pregunta qué haría usted pregunta al público en esta sesión interactiva si seguimos centrándonos en la modificación del estilo de vida una paciente con bastante desorden en su conducta ingestiva nocturna pero diurna era una paciente muy ordenada y con un claro componente de ingesta de dulces e impulsividad o cravings y 135 minutos por semana de ejercicio físico pautado entonces pregunta si se centran en la modificación del estilo de vida si se considera el uso de algún fármaco con tibiosidad o si se deriva a cirugía bariátrica para lo cual cuando uno selecciona un fármaco o cuando uno selecciona un tratamiento el primer warning que uno debe tener es la eficacia el beneficio de combinar o no combinar costo contraindicaciones efectos adversos y algo no menor el deseo o la autonomía del paciente que en este caso puntual no quería atravesar un tratamiento quirúrgico de la obesidad la paciente se negaba a someterse a una cirugía bariátrica razón por la cual el grupo interdisciplinario decide tratar con fármacos anti obesidad recordemos que la eficacia de los fármacos anti obesidad saliendo un poco de lo que se habló de los últimos fármacos hasta el 2021 prevén una pérdida o preveían una pérdida de peso en las distintas combinaciones farmacológicas entre el 3.2 y el 9% de pérdida de peso corporal y que al momento que la paciente consulta con el centro o el instituto de obesidad de la Cleveland Clinic liraglutide liraglutide y genterminato piramato habían sido discontinuados básicamente por efectos adversos razón por la cual no era una opción terapéutica utilizar estos dos que daban nitrexona bupropion como combinación no probada en esta paciente y después considerar hasta ese momento no estaban autorizados en Estados Unidos por FDA semaglutide o tirsepatide así que evaluando el componente ingestivo de la paciente todos los elementos que uno tiene en cuenta para la regulación del peso corporal y de la conducta ingestiva se sobredimensionó cuáles eran los rasgos de la paciente que más contribuían a su obesidad se evaluó hambre deseo o wanting saciedad plenitud y esta paciente tenía con mayor compromiso era una paciente comedora de dulces con mucha impulsividad y muchos antojos o cravings tenía un componente idónico muy significativo y tenía cierto fallo en la saciación con falta de percepción de plenitud gástrica posprandial razón por la cual como tenía comprometida estas esferas consideraron que a pesar que la propuesta terapéutica de la naltrexona bupropion no era tan eficaz para un paciente de un índice de masa corporal de 40 era la terapéutica inicial y algo que sí hace referencia y esto se habló de la heterogeneidad Marianela lo mencionó la heterogeneidad de la respuesta ver qué paciente es un respondedor temprano versus qué paciente no es un respondedor temprano o quién responde y quién no básicamente porque la identificación temprana de un paciente con obesidad que responde nos permite también evaluar a largo plazo si va a ser un respondedor y aquellos que no responden inicialmente uno de alguna forma logra suspender o discontinuar el fárbaco y de esta forma eventualmente mitigar efectos adversos es muy apropiado hacer una identificación correcta del paciente que dentro de las primeras 16 semanas 12-16 semanas es respondedor en este caso también uno evalúa si el paciente presenta o no presenta efectos adversos porque si después de 4 semanas cuando uno está titulando los efectos adversos son frecuentes o son insostenibles o baja la dosis o suspende y una vez que ya está en dosis terapéutica considerar la respuesta a la farmacoterapia si el paciente pierde más del 3 al 5% del peso corporal ellos recomiendan continuar con el agente antiobesidad o el fármaco antiobesidad y rechequear cada 3 meses esta conducta pero si el paciente no responde de la forma que debiera responder o se debe cambiar o se debe combinar y esta es la respuesta de esta paciente que inicia con un índice de masa corporal de 40 con obesidad severa donde su patrón ingestivo lo pongo ahí arriba con el gráfico falta de plenitud antojos de dulces aumento del hambre falta de saciación se le inicia naltrexona bupropion esta paciente esta combinación farmacológica tiene varios mecanismos de acción no fue el eje de esta charla pero si saber que inhibe significativamente el apetito y tiene una respuesta muy favorable en este patrón ingestivo o en este fenotipo de conducta hedónica y antojos excesivos así que así es como plantean la terapéutica la paciente tiene una excelentísima respuesta a la combinación de naltrexona bupropion fíjense que esto es en noviembre del año 2020 que ya comienza y ocurre un fenómeno que ahí lo ven marcado con azul que es tiene ya transcurrido casi 6-8 meses después del inicio de naltrexona bupropion una estabilización y un mínimo pico de recuperación de peso después de haber perdido un 10% o sea se estaba considerando que frente a esta terapéutica era una respuesta era una excelente respuesta era una paciente muy respondedora sin embargo seguía con un índice de masa corporal de 33 no había mejorado o no había resuelto algunas de sus comorbilidades principalmente la hipertensión arterial razón por la cual justo cuando se aprueba coincidentemente con semaglutide como tratamiento de la obesidad en Estados Unidos se decide agregar semaglutide hasta dosis de 2.4 para hacer sinergia o efecto aditivo sin suspender naltrexona bupropion y fíjense la significancia del impacto de esta conducta terapéutica que le permite a la paciente seguir perdiendo peso de una manera casi comparable con una cirugía bariátrica los efectos adversos en este caso porque uno podría plantear si se discutió si la glutide había presentado efectos adversos como se manejaron con semaglutide tuvo leves molestias en la titulación inicial hasta un miligramo y la paciente lo toleró perfecto y se pudo progresar pero cuando la paciente se estabiliza o se ameseta en el peso corporal la estrategia terapéutica que considera el equipo tratante es suspender semaglutide continuar con un altrexona bupropion y rotar por tirsepatide este análogo dual o esta twinketring que le llaman ahora o incretina doble con un efecto de pérdida de peso tremendamente significativo alcanzando a la paciente un peso a la fecha de la presentación en el congreso de 77 kilos un índice de masa corporal de 29 kilos sobre metro cuadrado y una respuesta extremadamente favorable a la resolución de sus comorbilidades así que el resumen de la evolución clínica que plantea el doctor Bach es esta paciente la conoció con 42 la evolución es que llevó 3 años con 45 años bajar un índice de masa corporal de 29 mejorar su patrón ingestivo sin antojos de dulces ellos notaron una diferencia notable cuando modificaron de semaglutida a tirsepatide en algunos componentes no evaluados en general en estas moléculas que es términos de antojo pensamiento y consumo prospectivo de alimentos y si se logra con el descenso de pese con estos fármacos con gran impacto en mejoría de obesidad cardiovascular suspensión de los fármacos antihipertensivos así que como resumen nos recomienda considerar siempre los fármacos antiovesidad en pacientes que no responden a la modificación del comportamiento por sí sola y usar la farmacoterapia ayudante o complementaria en algunos marcos que pueden ser debatidos por la comunidad es en la selección considerar el doble beneficio el doble beneficio él refiere a la sinergia cuando no fueron los trials o los estudios diseñados en combinación terapéutica o la sinergia of label usar secuencialmente los medicamentos para encontrar pacientes muy respondedores que en general son un 20% usar terapias combinadas porque permite reducir la toxicidad y mejorar la eficacia cuando no se llega a dosis plenas de ambos y tener en cuenta que están surgiendo nuevas clases de agentes anti obesidad y nuevas combinaciones que son altamente efectivas para el tratamiento de las personas que viven con obesidad como conclusión de esta charla es se necesita tiempo para encontrar el par adecuado o el par perfecto así que tenemos un gran abanico de posibilidades no seguir en la inercia terapéutica y por supuesto tratar de combinar fármacos que permitan a las personas vivir más y vivir mejor así que con esto termino yo le agradezco públicamente porque después me comuniqué y nos cedió a la sociedad de diabetes toda su presentación para que hiciéramos uso divulgación y les dejo el contacto del doctor por si en algún momento ustedes le quieren escribir o consultar algo le está abierto a la comunicación así que con esto fin de mi presentación dejo de compartir bueno gracias Piri gracias a todas la verdad excelente Susi no sé si tenemos preguntas entre nosotras tenemos preguntas y comentarios así que bueno estamos en tus manos para esta moderación bueno si les voy a hacer algunas preguntas tenemos algunas preguntas en el chat tenemos otras preguntas que hay inquietudes entre los propios participantes de este evento que ha sido maravilloso al menos nos ha abierto la cabeza no tenemos todas las respuestas pero sí todas las inquietudes yo lo que quiero preguntarte Juliana a vos para empezar con vos y no solo con tu charla sino extendernos un poco al comentario sobre algunas de las charlas como coordinadora de nuestro comité pensar un poco a ver si tenemos que pensar todo al revés de la alteración del set point y la modificación de la conducta o si existe algún tratamiento podemos desarrollar o pensar o delirarnos cómo restaurar el set point en forma definitiva y por otra parte si quieres primero o después que hagas algún comentario de una de dos de todas las charlas lo que quieras porque me parece que bueno que nos podés aportar y sos la manager gracias Susi bueno primero en relación al set point lo que propone Lee Kaplan que es la charla que yo presento que creo que la idea fuerza que él trae es pensemos al revés no pensemos que los pacientes primero tienen que hacer cambios en el estilo de vida para bajar de peso y controlar la obesidad porque la obesidad no les deja hacer esos cambios en el estilo de vida por esta alteración en la regulación del apetito y en el set point que ya tienen que es un poco distinto a la propuesta del doctor Bush que presentó Pili porque aún entre expertos hay miradas un poco diferentes es decir que en el caso de Lee Kaplan dice bueno hay que empezar con fármacos lo antes posible porque ya existe una masa grasa defendida y una alteración en el set point que no le permite a la persona con obesidad sostener los cambios en el estilo de vida es bastante fuerte el concepto porque sabemos que no todas las personas van a poder acceder a los fármacos y eso también es una realidad por lo tanto el desafío es cómo hacemos para bajar este set point que hasta ahora lo que más se ha aproximado es la cirugía bariátrica que después Marianela nos puede contar y quiero hacer un comentario además de felicitar a mis compañeras mis colegas del comité de obesidad porque fue excelente sus presentaciones y creo que pudimos cerrar una idea es hacer un comentario del trabajo que presentó Vicky que no la favoreció el internet pobre pero ella lo preparó muy bien y es que este trabajo que presentó Acosta posterior al trabajo del 2021 sobre la fenotificación para la intervención con fármacos es la riqueza que tiene la intervención nutricional adecuada al fenotipo que es un estudio proof of concept él lo que presenta es una idea lo hace con sus pacientes es un solo centro digamos que metodológicamente es un trabajo de diseño pobre pero dice faltan más estudios randomizados y creo que es un desafío para todos nosotros quienes atendemos personas con obesidad esto ¿no? fenotipicar a nuestros pacientes y poder establecer estrategias para poder elegir el fármaco pero también las intervenciones nutricionales así que bueno me encantó todo y dejo doy la palabra para que continúen mis compañeras entonces ¿puedo seguir yo un segundito? sí hacer un comentario sí les pido mil disculpas porque estoy súper angustiada por todo lo que pasé pero bueno gracias Susi por ayudarme en esto por suerte te lo pasé pero bueno justo lo que está diciendo Juli nos queda mucho por ver porque este trabajo es un trabajo a 12 semanas y la realidad que todos sabemos que todos estos juegos en el peso y en las hormonas empieza después de los 6 meses de un tratamiento dietoterápico con lo cual no se pudo evaluar muy bien la población fue más mujeres que hombres racialmente tampoco hubo mucha variedad entonces eso es lo que ellos critican y que dicen que esto tiene que ser como una muestra para empezar a hacer protocolos con más cantidad multicéntricos y por supuesto con aleatorio porque esto solamente se hizo fase 1 con una dieta estándar y la otra con fenotipos pero me pareció muy bueno porque nosotros tenemos mujeres con menopausia con mucha masa magra en detrimento con dietas que van y vienen con mucha masa grasa y con un metabolismo ya muy bajo entonces hacer este tema de ayudarlas no solamente con medicación sino también con este tipo de batidos proteicos o post ejercicio o pre comida en el caso de los que no tienen saciedad para hacer todo este juego de incretinas y ayudar a que tengan saciedad va a evitar o sea el tema no solamente del fármaco sino ayudarlos en estos cambios dentro de la dietoterapia también me pareció muy importante gracias y una pregunta Victoria no hay una pregunta a propósito de esto y entonces la herramienta con la cual nosotros tipificamos el fenotipo de conducta ingestiva va a ser la misma que para tratamiento farmacológico solo que la vamos a usar para el estilo de vida sí en realidad ellos los que hicieron justamente al estudiar esto vieron que había gente que no se saqueaba tan rápido y que el metabolismo ya era lento desde el comienzo entonces ellos al poder ver eso todavía no tenemos muchas medicaciones y una de las cosas que nosotros vimos en el congreso que nos llamó la atención es que todos los agonistas de GLP-1 pueden dar saciedad pero son neutros en el momento de hablar de metabolismo ¿no? mientras que naltrexona y bupropión nos llamó la atención que alguna injerencia tenían en un aumento del metabolismo basal entonces bueno habría que ver qué combinación podemos hacer en este tipo de pacientes aparte de hacer un plan con más proteínas y con este ejercicio de resistencia ¿no? creo que todo habría que concatenarlo para tener un mejor resultado muchas gracias bueno vamos a seguir comentando un poco este yo le quería preguntar a Adriana a partir a partir de un comentario todo este fenómeno inmunometabólico inmunológico que parece impresionante y nos rompe la cabeza ¿también sucede cuando el paciente tiene un tratamiento por cirugía bariátrica y no por fármacos o dieta únicamente? qué buena pregunta Susy la verdad se supondría que sí faltan estudios lo que sí es importante y creo por eso lo destaque que el blanco son los macrófagos y en este transporte de lípidos recordar que ante la lipólisis como siempre decimos no se esfuma la grasa o sea entonces esto va a amplificar probablemente la respuesta inmunitaria pero bueno faltan más estudios que lo comprueben ¿no? son por ahora suposiciones pero se supone que sí Bueno muchas gracias felicitar lo fácil que hiciste la inmunidad en el tejido adiposo en tu charla Gracias Marianela hay una pregunta también que nos llegó que me interesa mucho que vos contestes y la verdad es que todo este panorama de lo que se viene una felicitación muy grande porque no te puedo explicar como yo me escribo y repito las palabras de estas nuevas drogas porque es difícil decirlas y lo dijiste muy suelta además de claro y es si hay fármacos biológicos en desarrollo para el tratamiento de la obesidad si se habló en el congreso de esto si lo dijeron si es un tema que existe o ni existe si en realidad miren la diapo que mostré donde decía bueno lo que se viene en uno de esos fármacos era el Vimagrumab que es un anticuerpo que justamente bloquea los receptores de Activina 2 digamos hay estudios pequeños pero en marcha investigándolos pero lo que más estamos viendo son los doble agonistas los triple agonistas por ejemplo uno muy interesante que hubo una presentación de con unas siglas BI456 de un laboratorio muy importante que estaba también en el congreso agonista de GLP-1 y de glucagon mostrando muy buenos resultados iniciales es decir que como decía las terapias de hormonas estimuladas por nutrientes son como lo que más se viene tenemos sí algunos anticuerpos que estamos viendo pero lo que más estamos viendo como resultados y lo que vimos realmente es fascinante es algo que uno quisiéramos tenerlo pronto disponible para nuestros pacientes realmente con resultados a corto plazo fíjense los resultados que veíamos a 24 semanas es decir realmente resultados que nos sorprenden porque creo que estamos asistiendo y tenemos el placer sobre todo las que tenemos unos añitos más de poder ver este cambio terapéutico este cambio en el paradigma tantos años de tener tan poco y justamente en estos últimos años tener tantas herramientas y con tan buenos resultados y con buenos márgenes de seguridad que creo que es algo muy importante porque dentro de lo que vimos la verdad que todos estos últimos fueron los que he mostrado casi todos aspectos adversos gastrointestinales no más que eso incluso en el estudio en el sermón de tirsepatía los casos por ejemplo de pancreatitis fueron los mismos en el placebo en 5 a 10 15 miligramos o sea ni siquiera eso fue significativo lo cual habla de nos alienta a seguir investigando bueno y por último a mí me encantó tu presentación Pilar Quevedo y esos zapatos zapatillas chancletas ¿Cómo hacemos para elegir todo esto y ir adecuando? Si está bien ir probando distintos calzados en nuestros pacientes o si hay que elegirlo antes y cuando uno se juega con un tipo de tratamiento ser como bueno inflexible o no estar modificando Bueno la verdad que está bueno el debate básicamente porque venimos de lo que decía Marianela de la no oferta y que de la oferta veníamos con muchos fármacos retirados del mercado por efectos adversos y de repente ahora elegir con qué quedarnos y con la eficacia que tienen estas moléculas que muchas veces se plantea que compiten y lo pongo muy entre comillas con la cirugía bariátrica y creo que volvemos a las bases son tratamientos secuenciales son puentes para otras terapéuticas más si se quieren más agresivas de la eficacia desde la intervención lo que creo que el llamado a la conciencia profesional es no ser inerte en el inicio de la o sea el paciente presenta tejido adiposo disfuncional adiposopatía sobrepeso con comorbilidades u obesidad porque la prescripción abarca enorme el índice de masa corporal y todo lo que acompaña a la categorización del índice que no nos vamos a poner a discutir en esto es todo eso es off-label en la combinación en la combinación queda claro que está fuera del etiquetado fuera de la formalidad de la ley ahora lo que sí muestran todas estas combinaciones a propósito de lo que Celi Kaplan es cuanto antes mejor sí es real y entender que van por vías completamente diferentes que lo que hacen es potenciar los efectos terapéuticos y que muchas veces esto de las sinergias o la combinación es quizás no vas a dosis plena de ambos vas a dosis intermedias de bajas los efectos adversos y sinergias o sumas el beneficio porque actúan a distintas vías moleculares ya sea el sistema nervioso central tejido adiposo las nuevas o músculo las nuevas y tracto gastrointestinal o sea me parece que el camino que se empieza a recorrer ahora es los estudios que faltan lo que viene ver esto que falta documentarlo en la proyección de estudios y no todo lo retrospectivo de lo que hacen estos grandes centros de referencia que retrospectivamente redactan lo que han hecho y nosotros vemos los resultados de atrás tardíamente pero me parece que es la puerta que nos queda bueno muchísimas gracias a todas creo que el esfuerzo que han hecho no solo hacer esta presentación sino en viajar a Dublins los congresos son muy intensos son cansadores nosotros vivimos muy lejos los viajes son largos y poder compartirlo con todos los que tuvieron más de 100 personas en el webinar y todos los que lo van a ver después porque queda grabado en YouTube de la sociedad de diabetes va a ser maravilloso dejo la coordinadora del comité la doctora Juliana Mosziuski la despedida y el cierre final bueno muchas gracias muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron y creo que hay algunas palabritas que podemos rescatar de esto es temprano y dinámico y así como las drogas están investigándose al desarrollo las drogas al mismo tiempo va al desarrollo de la investigación en el comportamiento y en la heterogeneidad de las personas para poder saber a quién indicarle cada tratamiento bueno muchísimas gracias no solamente a las integrantes del comité que estamos acá sino también a todo nuestro comité de obesidad y diabetes de la SAD que están atrás de Bambalinas a Paola Polo que es la secretaria que también está por si teníamos algún problema las secretarias de la sociedad argentina de diabetes y bueno por supuesto la sociedad por permitirnos y brindarnos este espacio de capacitación muchísimas gracias y esperamos volver a verlos pronto en la próxima actividad del comité chau chau gracias chau chau hola Pau